República Dominicana, un país de 48 mil kilómetros cuadrados con más de 10 millones de habitantes buena ubicación geográfica para el turismo, somos ricos en oro y tenemos tierra fértil para la agricultura y la ganadería pero con todo eso tenemos problemas, problemas de seguridad, problemas de salud, problemas económicos como todos sabemos tenemos pida de problemas ¿y cómo resolvemos esos problemas? con acciones políticas, a corto, mediano y largo plazo a corto plazo resolvimos de una vez, pusimos el PLD ahí, un partido fresco en el 96 a mediano plazo ya tenían tres periodos con Leonel Fernández todos los problemas estaban resueltos, pero los problemas de los PLDístas y un PLDísta tiene problemas ya, pero el resto de la población se lo está llevando el diablo entonces Danilo está en el largo plazo y tenemos los mismos problemas pero ahora multiplicado por 20, 130 millones de la Sunland que esos cuartos te lo coge y construye zona franca y le da trabajo a miles de dominicanos esos cuartos no aparecen y todo se quedó así 96 millones de dólares en Super Tucano que con esos cuartos te hace un proyecto de seguridad y no le roban ni un pincho a nadie 92 millones de la Odebrecht que con esos cuartos te por lo menos hace tres hospitales en cada provincia y sobra cuartos para medicamentos señores se lo han robado todo y por eso no hay cuartos para resolver problemas que es un hoyo aquí, que atracan a fulano allí, que no hay medicamentos en ningún lado tenemos problemas y no hay nadie preso, no hay nadie preso son un grupito como de 30 o 32 gente un grupito chiquito que se hace llamar el Comité Político que tienen todo su problema resuelto y hacen lo que ellos quieran con más de 10 millones de habitantes porque la República Dominicana es de ellos y nosotros ahí, ahí, ahí ¿y hasta cuándo papá? pero está bien, sigan apoyando la mamandería y no usen las redes sociales no compartan este video que nos vamos a tener que mudar para Haití y es que los haitianos no quieren decir nos vamos a darle 20 años más dominicano, despierta abre los ojos te están cogiendo de pendejo te están cogiendo de pendejo te están cogiendo de pendejo